Brutal bronca entre Harry y Meghan Markle y es que un experto real ha revelado lo que realmente sucede de puertas hacia adentro. Meghan Markle en su momento dijo no voy a volver al Reino Unido y este experto real dice que fue demasiado estricta a la hora de tomar una decisión de por vida y tan drástica. Una cosa es que se le hayan sentado cosas mal sobre la familia real británica de Harry y otra cosa es decir no vuelvo nunca jamás. Bueno si fallece alguien de la familia por poner un ejemplo en que ojalá que no suceda debe de ir ya no por hacerlo por el fallecido sino por hacerlo por Harry. Al final es su marido entonces creo que fue demasiado crítica pero es que en este momento que no ha fallecido nadie y esperemos que así no sea. Yo creo que es lo suficiente grave lo que ha pasado como para que al menos aunque sea en plan un poco falsa tenga que acompañar a su marido. Creo que en este caso debería de acompañar a Harry en mayo que bueno es la fecha en la cual va a regresar al Reino Unido. Creo que debería de acompañarlo para ver a Kate. Al final han vivido grandes momentos y por un día o un mal momento que tuvieran y ya luego lo que sucedió que bueno ya eso salió de ellos por ese documental de Netflix. No creo que eso se te ha que ir todo al traste. Creo que en la vida hay que hablar las cosas. Evidentemente entiendo que quizás la discutirían en su momento no lo hablarían directamente la discutirían. Pero bueno yo creo que el tiempo es sanador que en muchas ocasiones el tiempo te hace reflexionar y decir oye mira con lo que está pasando en nosotros por una chorrada realmente estamos dilapidando nuestra vida en los últimos años que no hemos tenido relación hace 4 o 5 años por culpa de esta chorrada de verdad es para tanto. En fin mi gente comenzamos. Y es que como decía uno de mis psicólogos favoritos Rafael Santandreu nada es tan terrible todo menos la muerte tiene solución. Con lo cual incluso este vídeo que sirva un poco también para que si tenéis problemas con alguien si hace dos años que no me hablo con mi tío con mi tía con mi padre con mi madre con mi hermana oye el primero que descuelgue el teléfono a lo mejor os creéis que estáis haciendo ese gran esfuerzo que estáis haciendo que os creéis os pensáis bueno es que me va a colgar y me voy a sentir mal. El no ya lo tenéis por delante vale pero y si luego se sorprende esa persona y decir bueno es que he perdido los últimos años de mi vida cuando ha sido tan sencillo como descolgar el teléfono y la otra persona me ha dicho que sin problema que quedamos cuando queramos que lo hablemos o sea en nada es tan terrible por eso decía que creo que todo esto tiene solución lo único que pasa también pasa por bajarse un poco los pantalones y pasa por bajarse los pantalones porque realmente creo que Megan Markel y Harry fueron muy duro con su familia británica y en este caso pues Megan que digamos la parte externa de la familia la que viene de fuera la familia política pues creo que está siendo un poco insensible con Harry creo que no está apoyando lo suficientemente a Harry creo que si para colmo de que Harry a ver siempre se ha dicho que es muy polémico y que no está muy bien estructurado mentalmente si para colmo tiene al lado una persona que tampoco rema a favor de sus sentimientos creo que flaco favor le estaría haciendo a su propio marido pero bueno vamos a ver que lo que dice un experto real la principal área de tensión de Harry y Meghan en el matrimonio y porque es poco probable que cambie el príncipe Harry y Meghan Markel tienen un área importante de tensión en su matrimonio según un experto y esta tensión ahora se explica antes de la visita del duque al reino unido el príncipe Harry y Meghan Markel tienen un área importante de tensión en su matrimonio que es poco probable que cambie según un experto real el duque y la duquesa de Charles se retiraron de sus roles como miembros de la realeza de alto rango en 2020 la pareja anunció en enero de ese año que dejarían el cargo y se mudarían a los Estados Unidos apenas unos meses después bueno desde que renunció y cruzó el charco la pareja se ha establecido en Montecito California con sus dos hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet incluso se ha informado que la duquesa nunca quiso regresar al reino unido tras la partida de la pareja desde su marcha a California el autor real Omid Scooby que escribió Finding Freedom en 2020 y en Game el año pasado afirmó en su libro que Meghan nunca se sintió como en casa en el reino unido y reveló que la exactriz nacida en Estados Unidos nunca quiere volver a poner un pie en Inglaterra bueno pero se dice que el príncipe Harry está ansioso por regresar al reino unido es lo que yo digo tiene que pensar vale a ti se te ha hecho daño o tú consideras que se te ha hecho daño pero al final los sentimientos de tu marido también tiene que estar un poco por delante los sentimientos de Harry si él quiere volver y quiere de algún modo tenéis que intentar solucionar eso porque lo que no puede ser es que uno tire por un lado otro por el otro al final esto puede acabar en divorcio o sea fijaros que esto puede acabar en divorcio diagnóstico de cáncer de su padre y el anuncio de su cuñada la princesa Catalina también le diagnosticaron cáncer a principios de este año y según un experto Harry querrá que Meghan lo acompañe en su viaje en busca de apoyo moral no es lo mismo para él encontrarse con este problema solo que con el apoyo de ella que en el momento que él salga de esa reunión con William con Kate en un hipotético caso de que esto se diera o del propio Carlos III el hecho de que ella la esté acompañando pues le pueda a él sentirse en compañía mejor y no sentirse desprotegido ante estas situaciones pero se cree que es poco probable que la madre de sus dos hijos lo haga este sería el problema, este es el problema que están teniendo entre ellos y que yo creo que les puede llevar a una crisis de matrimonio hablando exclusivamente con Demirro el experto real y autor Tom King nos dijo Meghan fue bastante inflexible cuando dijo que nunca regresaría al Reino Unido por lo que es muy poco probable que acompañe Harry cuando él querrá que lo acompañe para darle apoyo moral esta es una de las principales áreas de tensión entre la pareja, fijaros ¿no? Meghan rara vez ha regresado al Reino Unido desde que regresó a su tierra natal, Estados Unidos en 2022 claro, ella tira para su lado, no, no, nos pasó esto y ya yo no quiero volver ya, bueno, tú, ve tú, ve tú, no, la típica conversación que nos imaginamos ¿no? pero eso está mal, o sea, es muy sencillo, es muy sencillo decir como me hicieron esto para mí imperdonable, sí, está claro, imperdonable pero bueno, tú estás acompañado a tu marido, tienes que hacer un esfuerzo y hay momentos en la vida en las que hay que aguantar ciertas cosas y ya está, y en este momento ella lo debería hacer por Harry no por ella, por Harry, que ella no quiere pasar por ese momento y para ella es muy fácil decir, perdono, no olvido y ve tú solo eso es muy fácil, pero es que en una pareja hay que soportar ciertas cosas aunque a uno no le guste bueno, en 2022 Meghan regresó al Reino Unido para el funeral de la difunta reina en la abadía de Westminster y un año después, en otoño de 2023, regresó nuevamente al Reino Unido pero se fue solo 90 minutos después bueno, la duquesa de Sassé se hizo una rápida parada en Londres en septiembre pasado mientras viajaba para reunirse con el Príncipe Harry en los Juegos Invictus 2023 en Dalsworth, Alemania se cree que el Príncipe Harry regresará a su tierra natal del Reino Unido en mayo para un evento de los Invictus Games en Londres aunque aún no se sabe si Meghan acompañará a su marido o no bueno, en un principio, según ha dicho este experto real él cree que no, que le hizo la cruz a la familia real británica y yo pienso lo mismo, yo creo que no va a hacer ese esfuerzo para mí sería una total sorpresa, al igual que este experto que lo estaría diciendo y bueno, oye, ojalá, ¿no? ojalá le haya hecho clip, le haya hecho reflexionar Harry y él haya dicho, oye, pero es que yo lo paso mal o sea, seguramente incluso le haya llorado y si no hace esto por él creo que la fractura en la pareja puede ser bastante importante, ¿no? bueno, en fin, hasta aquí os puedo contar me gustaría si habéis llegado a esta parte del directo que dejaseis vuestro comentario, vuestro like nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo